El meu país es tan petit que cuando el sol se va a dormir No hay dos tempros en un tal verlo bis Y van las primas sabias que es para chocar por no No sé si que aprejera tan saber Es así como me gusta a mí Y no sabría de las mes Tanto y sabrá o sabré Malor de amor para el meu país El meu país es tan petit que desde darte un campaná Y no sabría de las mes Y no sabría de las mes El meu país es tan petit que yo Y no sabía de las mes Y no sabría de las mes Y no sabría de las mes que con tu hoy siempre me sabré malvado amor para mi país El meu país es tan pequeño que siempre acabo dentro del corazón y es que la vida porta en un de aquí y se encontraban listas mientras no descubres sin detectas pasacres del corazón y es así y es así como la vida y no sabría de las mismas que con tu hoy siempre me sabré malvado amor para mi país como era dominio y no sabría de las mismas que con tu hoy siempre me sabré malvado amor para mi país el meu país es tan pequeño que cuando el salsán va a dormir malvado amor para mi país y no sabría de las mismas pues ayúdame que